Hola, gracias por estar aquí de nuevo. Bienvenidos a todos. Tengo esta colchita para tejerla cualquier medida. El punto es múltiplo de 8 más 4. La que tejí son de 76 cadenas. Le recomiendo que agregue 4 más, o sea, con 80 cadenas haga la medida para bebé recién nacido. Es muy importante antes de empezar el tejido, haga una muestra de 28 cadenas para que tenga práctica en el punto y más seguridad para empezar su tejido a la medida que necesite. Todo está paso a paso, detallado. Vamos a empezar. Para hacer este tejido, estoy usando este estambre. Es de la línea Sunrise de la marca Omega. Cada madeja son 200 gramos. El gancho que estoy usando es 6 milímetros. Este es el color del tejido, color hueso. Le muestro el rosa, el blanco y el celeste. Son madejas grandes. Esto puede reemplazar fácil al brisa. Pueden encontrar en mi tienda en línea diferentes colores de esta misma línea. Hay en negro, en azul marino, en gris, en beige. Hay diferentes tonos. Abajo en la cajita de información, ahí les voy a dejar el enlace. Este tejido lo hago con dos hebras. Estoy usando el número 6. Por lo regular se teje con el gancho 3 en adelante. Con 76 cadenas, la medida que tengo sale para un recién nacido. Para hacer la muestra, tejí 32 cadenas. Empiezo la primera vuelta. Una cadena. En la segunda cadena, los siguientes cuatro puntos. Con medio punto doble. Y en la segunda cadena. En la segunda cadena, los siguientes cuatro puntos deslizados. Y en la segunda cadena. Esto se va a seguir repitiendo cuatro y cuatro. Los cuatro medios puntos dobles. Los siguientes cuatro puntos deslizados. Ahí son cuatro. Cuatro medios puntos dobles. Y esto se repite en toda la base de la cadena. Para terminar la primera vuelta. Ahí tengo los cuatro puntos deslizados. Aquí están los cuatro medios puntos dobles. Y quedan cuatro cadenas. Y se tejen los cuatro puntos deslizados. Este es el último. Empezamos con cuatro medios puntos dobles. Y terminamos con cuatro puntos deslizados. En el tejido original, son 76 cadenas de base. Siempre tejiendo una cadena para iniciar la vuelta. En la base de 76 cadenas. En la base de 76 cadenas. Son 19 motivos. Contando cuatro y cuatro. Puede tejer cuatro más. O sea, 80 cadenas para que termine igual como empezó. Cuatro. Cuatro cadenas. Empieza y termina igual cada vuelta. Empiezo la segunda vuelta con una cadena. Siempre girando el tejido a mano izquierda. Y una cadena para empezar la vuelta. Y se va a repetir la vuelta uno. Tenemos punto deslizado. Se teje el punto deslizado. Tomando la hebra de atrás. Son tres. Y cuatro. Aquí nos queda una cadena realzada de la vuelta anterior. Y siguen cuatro medios puntos dobles. Tomando la hebra de la parte de atrás. Es uno. Dos. Tres. Y cuatro. Los cuatro puntos deslizados. Aquí son tres. Cuatro. Y los cuatro medios puntos dobles. Son tres. Son tres. Tres. Y cuatro. Los cuatro puntos deslizados. Son tres. Un tres. Con un tres. el medio punto doble el lazo de atrás son 2 3 y 4 y se termina es 1 2 3 y 4 y al final los 4 medios puntos dobles 3 y tenemos el último aquí está la cadena al frente por la parte de atrás de la cadena bien pegadita ahí está la hebra para tejer el último medio punto doble y de nuevo al lado izquierdo se da la vuelta al tejido para que la terminación de cada vuelta se pueda tomar el punto por la parte de atrás si no queda de otra forma y si va a haber problema ahí para poder tomar esta última hebra aquí está terminada la segunda vuelta la vuelta 3 es una cadena y se teje el punto deslizado el punto deslizado arriba de los 4 medios puntos dobles este es el último punto deslizado y los 4 puntos deslizados de la vuelta anterior se tejen medio punto doble es 1 2 3 y 4 aquí tenemos medio punto doble se desliza 1 2 3 y 4 aquí tenemos 4 deslizados 4 deslizados y los 4 medios puntos dobles aquí siguen los medios puntos dobles por la parte de atrás así se va a hacer todo el tejido para que realce la cadena ahí son 3 y 4 así se termina la vuelta 3 se termina la tercera vuelta aquí se tejieron 4 puntos deslizados y los últimos 4 medio punto doble ahí son 3 el último pegadito en la parte de atrás está el lazo para el punto el último punto y ahí está terminada la vuelta 3 empiezo la vuelta 4 la 4 se va a repetir la vuelta 3 es una cadena le doy vuelta al lado izquierdo la vuelta anterior es 4 medios puntos dobles se van a hacer igual en el lazo de atrás los 4 medios puntos dobles los 4 medios puntos dobles 4 puntos deslizados y de nuevo en la parte de atrás los 4 medios puntos dobles y así intercalando 4 y 4 hasta terminar la vuelta 4 se va a terminar la vuelta 4 estos son los últimos 4 medios puntos dobles y termino con los 4 puntos deslizados se va a repetir la vuelta 1 2 veces y la vuelta 2 2 veces al principio se puede confundir con el punto al momento que deja de tejer y regresa o al estar tejiendo una vuelta y no se termina aquí tenemos la 3 y la 4 la 1 y la 2 forman como un óvalo en las dos vueltas y esto que hace en la parte de en medio de cada figura son los puntos deslizados aquí se empezó la 4 con los 4 medios puntos dobles y se terminó con los 4 puntos deslizados y se va a dar vuelta y se empieza a repetir la primera vuelta los 4 medios puntos dobles los 4 puntos deslizados y así se van a ir invirtiendo los puntos hasta tener la medida que vaya a necesitar cualquier lado se ve bien pero dándole el derecho al tejido es este el derecho del tejido donde se marca la cadena en cada vuelta y la colchita y la colchita se termina aquí tenemos la 1 y la 2 de repetición para que quede esta forma en la orilla y para tejerse la orilla del lado porque aquí ya se termina con el punto a este lado queda recto se va a ir tejiendo los 4 medios puntos dobles en estas 2 vueltas en estas 2 vueltas los 4 puntos deslizados en cada 2 vueltas esta es una y esta es otra vuelta ahí está el óvalo los medios puntos dobles los 4 puntos deslizados para que nos queden en los dos lados la misma cantidad de terminación de las onditas y aquí en las esquinas déjenme le muestro en esta esquina que todavía me falta terminar ahí lo tiene la esquina y aquí es donde le estoy poniendo la motita o el pompón en esta parte de aquí toda esta vuelta que se hace alrededor se teje al lado derecho que es este al lado derecho y aquí donde ya tenemos la terminación de arriba y la terminación de la parte donde empezamos el tejido ya la tenemos estos dos lados donde empieza y donde termina el tejido le hice punto deslizado punto deslizado toda la orilla punto deslizado para que realce más la orilla y así no cortar el hilo e ir tejiendo los lados que no tienen la terminación con de por sí solo el tejido así se va a terminar voy a hacer el pompón con este aparatito el paquete viene con varias medidas este es la más pequeña es la que voy a usar se ponen estas bolitas que están aquí se colocan en la parte donde está perforado los dos lados y empiezo a este lado en la parte Gracias. Se va dando vuelta para que se cubra. Voy a dar una última vuelta. Por encima voy a pasar la hebra para seguir la siguiente mitad. Voy a dar la última vuelta. Solamente calculando el volumen de cada lado. Ahí está. De esta forma terminado. Lo cierro. Y se pasa. Para asegurar cada lado. Ahí está. Esto lo corto. Aquí por este espacio. Se va cortando. Este es el hilo que se cruzó. Se va a continuar aquí mismo. Cortando. A un solo lado. Cada pieza. Con el hilo. Con la punta del hilo. Se pasa. En cada lado. Ahí se tiene que oír. Que se pasa la hebra. Con la que se va a asegurar. Ahí está. Ahí se oyó. Está bien segura. Está bien segura. Y se va a anudar. Dos o tres veces. Ahí está. Perfectamente. Aquí se abre. Se abre. Se abre. Se abre. Para los dos lados. Cada uno. Y solamente. Es de. Estarle. Cortando. Aquí está el pompón. Terminado. Lo pongo en la esquina. Así como. Las demás. Esquinas. Que ya están. Terminadas. Que quede. Al lado. Derecho. Aquí está. Ya la colchita. Terminada. Con todos. Los detalles. Usted le puede dar. Cualquier. Otra. Terminación. Que guste. Así. Puede. Personalizar. Su propio. Tejido. Se puede. Tejer. En. Dos. Colores. Dos. Vueltas. De cada color. Para que. Queden. Intercalados. Y así. Da otra vista. Igual. Muy bonita. Que queda. Espero. Que le haya gustado. Si es así. Regálenme un like. Suscríbase. Si todavía. No lo ha hecho. Y si ya lo hizo. Bienvenido. Y aquí estoy. Para vernos. El próximo. Gracias. Un abrazo. Para todos. Bye bye.